Una amplia participación, muchas damas con diferentes proyectos se hicieron presente a la Feria de Mujeres Emprendedoras que se realizó en el Parque de San Isidro de El General en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. La iniciativa de hoy está súper genial porque así podemos venir, darnos a conocer, poder participar, que la gente vea que las mujeres salimos a la calle para luchar, dar a conocer nuestros productos, nuestros proyectos y que ellos vean que estamos tratando de salir adelante y pues más que todo como con la fecha es súper importante porque si usted ve alrededor de todos los toldos lo que hay en su mayoría son mujeres, entonces aprovechando la ocasión para que vean que también las mujeres queremos salir a luchar. Nosotros lo que traemos son especias, las producimos y las cultivamos en la finca agrícola El Rocío que se ubica en Quepo Naranjito y básicamente son productos 100% naturales. ¿Qué le parece una actividad como esta para mostrar lo que hacen? La verdad es que es una oportunidad muy grande porque nos ha dado la oportunidad de darnos a conocer a más personas. Nosotros venimos del Alto El Jaular, hoy traemos panes, artesanía, también mi hermana la cabaña, nosotros estamos caminatas también. ¿Qué le parece la feria? Ah, muy bonito, una oportunidad para darse a conocer. Muy lindo la actividad, hay mucha gente y mucha variedad. Yo vengo a ofrecer ropa interior y algunas otras prendas. ¿Y qué le parece que hayan hecho ese tipo de ferias? Muy bueno porque así se da a conocer los productos. Este oratorio de Platanares y aquí estamos, está muy linda la actividad y gracias a la municipalidad por hacer esto para que nosotros como mujeres podamos ofrecer nuestros productos porque Pérez Celedón se destaca como un pueblo luchador que quiere salir adelante. Nosotros traemos mermeladas, son endulzadas con stevia, no contienen azúcar, entonces digamos las personas diabéticas o con alguna problemática de salud las pueden consumir. ¿Y de hace cuánto se dedica esta labor? Más o menos dos años. ¿Y cómo le ha ido? ¿Es rentable? Pues sí, a veces como todo hay altas y bajas pero pues en realidad ahí vamos. Sí, venimos un grupo de mujeres con las cositas que hacemos. ¿Cómo que están ofreciendo? ¿Cómo es que se llama esto? Sutería, textiles. No, no, manualidades. Manualidades. Sí, nosotros hacemos manualidades. Ahí recogemos los pedacitos y los botoncitos y los pegamos. Soy de la zona de Villaligia y traemos conchas, arroz de leche, donas, pancitos de naranja, elote, banano, zanahoria con semillas mixtas, K-pops y los vendemos en pedacitos también. Yo hago todo lo que son decoraciones para fiestas, murales, hago fichas educativas, todo lo que genera las manualidades. ¿Qué le ha parecido la actividad hoy compartir con tantas mujeres? Ah, me parece muy bonito, o sea, uno conoce mucho y se da a conocer también. Esta labor tan bonita que hacen para el pueblo de Pérez Celedón, sí, todo esto que yo hago, todo esto lo hago yo. ¿Y qué es todo esto? Cuéntenos. Todos estos trabajos, trabajo en vinil, bolsos, cartucheras, almohadas para salas de masajes. Para el municipio fue muy satisfactorio ver esta amplia participación. Tenemos 120 mujeres, Carmen, sí, se cumplió la expectativa, más bien nosotros estamos asombrados de la cantidad y la cantidad de proyectos que ahorita las mujeres están en la Feria de la Mujer Emprendedora, son mujeres de todas las partes del distrito. ¿Cómo las seleccionamos? Esto fue por las bases de datos que nosotros tenemos de los grupos de mujeres en todo el cantón y la coordinación que tenemos también con las redes cantonales, la red de atención y prevención de la violencia, el subsistema local, que juntos trabajamos en pro de la población mujer. ¿Qué tenemos acá, Laura? Tenemos lo que es la parte de artesanía, lo que es la parte agrícola, tenemos lo que es la parte de textil, sus emprendimientos elaborados a base de pinturas, bueno, artesanías y una serie de proyectos que ellas mismas son las que elaboran. Que una variedad lindísima de productos, de servicios, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las primeras cosas que nosotros como cantón, como generaleño, nos debemos hacer la idea de que hay una serie de mujeres emprendedoras que a pesar de que son mamás, tías, abuelas, mujeres, pues están dando ese paso importante y que nosotros como municipalidad, como institucionalidad, INAMU, IMAS, Casa de la Mujer, pues estamos dando ese apoyo para que surjan, para que crezcan en todas esas ideas que en su momento fueron y que ya hoy son mujeres de negocios porque así lo podemos ya calificar. Así que pues muy satisfecho con esta primera feria que así arranca el año. Esta es la primera de varias ferias de emprendedores que esperan realizar durante este año.